Hay que tomar de una besa ya wey, si no nos van a venadear Bueno Hay que tomar una bajada wey Follow me, follow me Están adentro de la cárcel los vatos wey Si wey, hay que esperar que salgan, venganse para este lado papus Venganse para este lado Marcalos, marcalos, marcalos En el techo, hay uno en el techo Arriba, arriba Le disparo y ya se dio su pueblo wey Hay más, hay más o que? Si wey, tiene que ver, tiene que ver Ya se bajó Ya lo mate, ya lo mate Que tonto Aquí tengo uno Ese es el último wey No wey Es que el pedo andaba bien, bien sordiado Eh wey, no te pases de lado, aquí estaba escondido wey el wey Pero el que queda no se donde esta wey Ha de estar por este lado wey Acá no esta wey, acá no esta wey, yo vengo de acá Ya hubiera salido Acá de este lado Pero igual no, no se confían wey Ah, aquí esta wey Aquí esta pegadito a la, ese es, ese es, ese mero Buena Zona de misiones, buena Bonita, bonita Estuvo bien tristosa la tuya George Ah, chica, un vato Wey, es que, escuché que marcó uno el avioncito Y yo, donde, volteo para atrás wey Lo tenía atrás de mi hijo en un, en un arbusto wey, el vato Pero si no fuera por el avión no lo hubiera visto wey El vato